Agentes de la Unidad de Trata de Personas desarticuló una presunta red delictiva dedicada al tráfico de migrantes. La organización operaba desde el aeropuerto de La Tacunga. El operativo dejó tres sospechosos detenidos. Saben que a los interesados en llegar a los Estados Unidos el viaje les costaba entre 12 mil y 15 mil dólares. La oferta de alcanzar el sueño americano lo publicaban a través de redes sociales, amistades y personas vinculadas a la presunta red. Que los implicados se beneficiaban económicamente de esta actividad ilegal, ofertando viajes hacia el exterior. Luego de tres meses de investigaciones y atarcabos, agentes de la Unidad de Trata de Personas identificaron a los principales integrantes de la supuesta organización en tres allanamientos realizados en la ciudad de La Tacunga y Santo Domingo, capturaron a dos hombres y una mujer. La estructura de esta organización estaría conformado con el líder, quien habría realizado las gestiones y la articulación con el país de tránsito y posterior al país destino. Y las otras dos personas se encargarían de lo que es el cobro y la captación. La presunta red dedicada al tráfico de personas, según el informe policial, utilizaba el aeropuerto de La Tacunga para enviar a los migrantes al exterior. Al menos 10 interesados en alcanzar el sueño americano habrían sido reclutados y sacados del país. La ruta interna para la migración irregular era la zona austral y Sierra Centro, La Tacunga, La Tacunga México y México Estados Unidos. Entre las evidencias que servirán para sustentar el caso, letras de cambio, pagarés a la orden, cinco terminales móviles, entre otros documentos. El tráfico de migrantes es un delito sancionado por el artículo 213 del Código Orgánico Integral Penal. Tendrán una sanción de siete a diez años. En este 2021, la Unidad de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes ha desarticulado nueve estructuras dedicadas a llevar indocumentados a los Estados Unidos. En Quito informó Iván Casamengo.